... Buenas noches, bienvenidos a este programa especial de los servicios informativos de Radio Televisión Ceuta. Cuando quedan pocos días para acabar la legislatura y pocas horas para arrancar la campaña, queremos hacer balance de esta legislatura con el líder de la oposición, Juan Gutiérrez. Señor Gutiérrez, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Gracias. Bueno, ha sido una legislatura intensa, una legislatura complicada, difícil, ha habido muchos acontecimientos externos en ocasiones ajenos a la política. ¿Qué balance podemos hacer de esta legislatura? Bueno, hemos tenido, como tú bien has dicho, Raúl, una legislatura bastante complicada. Ya hemos podido ver los plenos, las sesiones plenarias de cada mes, donde nos ha azotado también la crisis humanitaria que sufrimos en mayo del 2021, donde tuvimos también la pandemia. Pero bueno, a mí me gustaría resaltar y con toda la humildad del mundo la responsabilidad y la lealtad que ha demostrado el Partido Socialista a nivel local con el gobierno, dando apoyos, esos apoyos puntuales para que nuestra ciudad siguiera avanzando. Pero también tengo que resaltar el compromiso del gobierno de España con nuestro compañero Pedro Sánchez al frente con Ceuta. Sobre todo cuando tuvimos la crisis humanitaria que sufrimos en mayo del 2021, donde no dudó ni un segundo en apartar su agenda y venir a Ceuta a defender la españolidad de la misma y trasladar un mensaje de tranquilidad a todos los ceutíes. Es verdad que hemos tenido una legislatura muy complicada por culpa de la extrema derecha. La extrema derecha ha ido a los plenos, a la asamblea solamente a reventar aquello, con perdón de la expresión. No ha hecho nada positivo en estos cuatro años de legislatura, solamente discriminar y atacar al 50% de nuestra población. Y nosotros hemos sido y vamos a seguir siendo el muro de contención de esos discursos del odio, de esos falsos discursos que tanto daño han hecho a la historia de la humanidad. Ha hecho usted un repaso pormenorizado de la legislatura. Vamos a ir punto por punto, si le parece, desgranando todo esto. Casi al principio de la legislatura llegaba esa pandemia que nos traía a nosotros situaciones que nunca habíamos vivido. Confinamiento, obligatoriedad de mascarilla, un virus desconocido. Era momento de incertidumbre, momento en que los ceutíes miraban a los responsables políticos buscando soluciones. Y era momento de unión de las fuerzas políticas. No hubo unión de las fuerzas políticas en algunos momentos. ¿Cómo se vivieron esta etapa? Así es, Raúl. En muchísimas ocasiones la extrema derecha, la vi podido ver todos los medios de comunicación en la asamblea, ha sacado una foto de... Bueno, en aquel momento yo no era el portavoz de mi partido, ni era el secretario general, era mi compañero Manuel Hernández, que demostró la misma responsabilidad y lealtad que hemos demostrado en estos años, en este año y medio de que estuvo el secretario general. Ellos han estado enseñando una foto y demostrando una foto que decía la foto de la vergüenza, que es donde nos estábamos reunidos, estaban todos los grupos de la oposición con el gobierno, excepto ellos. Y se reunieron para unir fuerzas, para salir adelante con el tema de la pandemia, incluso con el tema de la crisis humanitaria que tuvimos en mayo del 2021. Y luego, yo, mi pregunta es, ¿qué hubiese pasado si en esta pandemia que hemos sufrido hubiésemos tenido a Rajoy o a Casado, a Partido Popular gobernando a nivel nacional? Esa es mi pregunta. Porque el gobierno socialista ha demostrado con crece que están capacitados y que son grandes profesionales, grandes humanos, y que nadie se ha quedado atrás en esta pandemia. Y aquí hemos podido solamente comprobar en Ceuta la cantidad de ayudas que nos ha llegado y el apoyo que hemos tenido del gobierno de España. Yo creo que es un apoyo histórico que nunca se ha mostrado, pero no solamente con las ayudas, incluso con su visita a nuestra ciudad. Nos han visitado Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, hasta en tres ocasiones. Nunca jamás se había dado. El último presidente que vino a nuestra ciudad fue Zapatero, después de 25 años de los fosuares. Y atrás han quedado los miedos de la reacción que pudiera tener Marruecos visitando nuestra tierra presente el gobierno. Sin embargo, Pedro Sánchez lo hizo. Y estoy convencido que lo va a volver a hacer. Y estoy convencido que va a seguir apostando por Ceuta, porque así me lo transmite día a día cuando hablo con él. Hemos tenido un gobierno que ha presentado también un plan estratégico para Ceuta y Melilla, que ningún otro gobierno lo había hecho nunca. Cuando ha gobernado el PP a nivel nacional, siempre se ha olvidado de Ceuta y Melilla. Nunca han querido venir a Ceuta y Melilla. Pero es que ya no solamente es Pedro Sánchez. Si nos ponemos a mirar, hemos tenido un desfile de ministros por nuestra ciudad como nunca. Nos ha visitado la ministra de Política y Territorial, Isabel Rodríguez. Nos ha visitado nuestro ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escribal. Nos ha visitado el ministro de Interior, Fernando Mallaska. Nos ha visitado el ministro de Presidencia, Feliz Bolaño. Por tanto, el compromiso está ahí. Mi miedo hubiese sido que estuviese gobernando, hubiese estado gobernando el Partido Popular a nivel nacional. Pero estando los socialistas y convencidos, que siempre a España le va a ir mucho mejor y sobre todo a Ceuta. Sí, con respecto a esa avalancha migratoria que nos mandó Marruecos, esa opa hostil que nos hizo, incluso Vivas llegó a reconocer el papel fundamental del gobierno de la nación para parar ese golpe. Sí, el señor Vivas ha estado durante tres años, supuestamente, dándole mucha lealtad, mostrando mucha lealtad al gobierno. Pero en estos últimos meses se le ha olvidado lo que es la lealtad. Ahora parece ser que el gobierno todo lo hace mal, todo lo hace con retraso, porque se acercan las elecciones. Pero él mismo, públicamente, en muchísimas ocasiones, ha dicho que el gobierno, como gobierno de Pedro Sánchez, no se ha mostrado todavía nunca ninguno. Y efectivamente, si es que Pedro en aquel momento dejó su agenda, apartó su agenda a un lado, como he dicho anteriormente, vino a Ceuta, defendió la españolidad de la misma y trasladó un mensaje de tranquilidad a todos los españoles de Ceutí y dijo que Ceuta era un asunto de Estado. Yo todavía no he escuchado decirlo eso a ningún presidente del gobierno del Partido Popular y Vivas lo agradeció mucho. Pero, sin embargo, estos últimos meses estamos viendo que parece ser que ahora el gobierno de España, con nuestro compañero Pedro Sánchez al frente, es el peor de mundo. Todo porque se acercan las elecciones. Ese fue un momento de mayor tensión en la legislatura de relación con Marruecos, quizás comparable al episodio que vivimos con el perejil hace ya bastantes años. Ahora mismo las relaciones con Marruecos se han normalizado y esto ha permitido otro hito de la legislatura, que es la reapertura de la frontera. Una frontera que estuvo mucho tiempo cerrada y una frontera que está funcionando de forma distinta a lo que lo hacía habitualmente. Ahora ya no funciona la excepción al Tratado Schengen, ahora se exige visado. Pero, ¿sabe usted que hay algunas críticas al funcionamiento de la frontera actual? ¿Qué opina usted de todo esto? Pues mira, Raúl, yo opino que yo quiero una frontera segura, limpia, regular. Esa es la frontera que queremos los socialistas. Y yo creo que esa es la que tienen que querer todos los Ceutis. El que no lo quiera es porque no quiere Ceuta. Es porque quiere otra cosa para Ceuta. Evidentemente, como bien has dicho, fueron momentos muy difíciles. Yo creo que hubo una pequeña crisis ahí entre España y Marruecos, pero ahí estuvo el gobierno socialista con nuestro compañero Pedro Sánchez para solventarla. Y las relaciones ahora, hoy en día, son mejores que nunca. Mejores que nunca con acuerdos, que seguramente hablaremos de ella ahora, como la aduana comercial. Que en muy breve tiempo tendremos noticias de la apertura de la aduana comercial. Y muchos otros aspectos que yo siempre entiendo, Raúl, que con el vecino hay que llevarse bien. Hay que llevarse bien. Y si no te llevas bien con tu vecino, pues más lo llevas, ¿no? Y tenemos un gobierno socialista que yo creo que son las mejores personas, los mejores políticos que podemos tener ahí para que haya una buena relación entre Marruecos y España. Hablaba usted ahora de la aduana comercial. Precisamente este miércoles el Partido Popular ha dicho que la aduana comercial es una falsa promesa del Partido Socialista. Argumentando que no se sabe todavía la fecha de ese anuncio. ¿Cuándo se va a abrir la aduana comercial? Pues mira, Raúl, no hay fecha para abrir la aduana comercial. Vuelvo a insistir. El señor Viva mostró mucha lealtad estos años atrás, pero sin embargo estos meses se le ha olvidado. Ya el gobierno lo hace todo mal. Y mire usted, si él no sabe cuándo se va a abrir la aduana comercial, que es el presidente de la ciudad, que es el que tiene que pegar en la puerta de los ministerios para saber y preocuparse por nuestra ciudad, cosa que no hace, que no sale del despacho, pues apaga y vámonos, ¿no? Yo sí me preocupo. Mi partido sí se preocupa en llamar, día sí, día no, al ministerio a hablar con nuestro compañero, que precisamente porque estaba convencido de que hoy iba a salir la aduana comercial en esta entrevista, precisamente ahora estoy hablando con nuestro compañero y ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, y me comentó que estaban las negociaciones muy avanzadas y que en muy poco tiempo íbamos a tener ya unos resultados muy positivos sobre la aduana comercial. Y me pedía prudencia, evidentemente, lo que yo pido siempre es prudencia. Hay que dejar que sigan negociando el gobierno de España con el gobierno de Marruecos y estoy convencido que va a salir un buen resultado de esa negociación y que más pronto que tarde vamos a tener esa aduana comercial, aunque le piques a mucho. Yo pensaba que solamente era la extrema derecha, pero veo que al señor Viva también le molesta de que la aduana comercial sea una realidad, porque va a ser una realidad. En cuanto a la frontera, las críticas vienen muchas veces desde el ámbito comercial. Como usted sabe, antes, la excepción al Tratado de Chenén permitía que pasara más gente sin visado. Esto pues había más personas para comprar en Ceuta. ¿Se ha reunido usted con el sector comercial, con su representante, para ver un poco qué opinan ellos de este sistema que tiene actualmente la frontera de entrada y salida de personas? Efectivamente, Raúl. El Partido Socialista nos hemos reunido no solamente en estos últimos meses para hacer campaña, como hacen otras formaciones políticas. Llevamos cuatro años reuniéndonos con la Cámara de Comercio, reuniéndonos con la Confederación, con grupos de empresarios de nuevos emprendedores, y evidentemente escuchamos sus quejas y sus reclamaciones. Día a día, todos los días las escuchamos. Y en cuanto nos reunimos con ellos, lo que hacemos es trasladarle todo al ministerio que le corresponde. En este caso, hace cuestión de mes, mes y medio, tuvimos reunión con la Cámara y con la Confederación, y nos trasladaba la queja que nos pones tú encima de la mesa hoy, que era el tema del régimen de pasajeros, del tráfico, el retraso en la frontera. Efectivamente, nos hemos preocupado. Incluso yo he viajado a Madrid y me he reunido con el secretario de Estado de Exteriores para este tema. El problema, no hay ningún problema, pero el problema está, es que las negociaciones con Marruecos, hay veces que se alargan. Hay que ser prudentes, hay que seguir trabajando. En la española no tenemos ningún problema. Tú, cuando vas a viajar a Marruecos, vas a pasar a Marruecos, tú entregas tu pasaporte a la Policía Nacional y dura minutos, poco más. El problema está en la frontera de Marruecos. Parece ser que el programa informático de los marroquíes es un programa informático bastante antiguo y lo van a cambiar. Pero mientras lo cambian, no lo cambian, pues es verdad que con cada pasaporte se está pegando hasta 14, 12 minutos. Se ha hecho un estudio por parte de delegación, por cierto. Felicitar a mis compañeros y al delegado del gobierno por la gran labor que están haciendo con esa frontera muy pendiente. Me consta que un delegado del gobierno que está día sí y día también en la frontera trabajando para que esa frontera sea lo más fluida posible y para que el régimen de pasajeros cambie un poquito y tenga un poquito más de flexibilidad, porque es verdad que estamos teniendo problemas con los ciudadanos marroquíes que vienen a comprar nuestra ciudad a la hora de pasar la ropa o lo que compren. Y estoy convencido que eso ya lo hemos trasladado tanto a delegación como al partido. Lo hemos trasladado al Ministerio de Exteriores y me consta de que se está trabajando para que ese régimen de viajeros cambie y tengamos esa flexibilidad que teníamos antes. Pero hay que ser prudentes, todo no se puede hacer un día para otro. Evidentemente yo comprendo que los partidos políticos hoy en día, las formaciones estén muy nerviosas y que solamente le ataquen al PSOE, no sé si la habéis podido ver. Aquí no hay guerra entre PP-Vox o los localistas con el PP. Aquí todos, la diana es el Partido Socialista. Si el PP sale a criticar algo es al Partido Socialista, con políticas nacionales, porque políticas locales solamente lo que puede hacer el PP es agradecernos los apoyos puntuales que le hemos dado durante estos tres años. Pero si ve usted a los partidos localistas, igualmente, no le atacan al PP, le atacan al Partido Socialista. Por algo será, ¿no, Raúl? Yo creo que están un poco nerviosos todos. Vamos a hablar de esos apoyos puntuales que usted acaba de mencionar. Aquí en Ceuta se ha dado una situación un poco anómala con respecto al resto del Estado. No es frecuente o no es usual que el Partido Socialista apoye al Partido Popular. Yo creo que eso pasa en pocos lugares de España. Aquí ha sucedido. En esta legislatura se iniciaba con un apoyo del PSOE al PP. Luego ustedes rompían relaciones, por lo que fuera. Luego el PP se apoyaba en Vox. Luego se volvían a romper esas relaciones y luego el PP se volvía a apoyar en su partido. ¿Nos puede contar qué ha ocurrido durante estos cuatro años para que estas alianzas hayan sido tan cambiantes? Efectivamente, y eso lo cuento, Raúl. Bueno, nosotros empezamos la legislatura apoyando al Partido Popular porque creíamos que era lo mejor para nuestra sociedad y seguimos creyendo que lo que hemos hecho está bien hecho. Si es verdad que, bueno, luego el señor Viva decidió dar un vuelco a lo que él juraba y perjuraba que nunca iba a ser, que era pactar con Vox. Después lo hizo a la primera de cambio, que es lo que está haciendo ahora, prometiendo y jurando que no va a pactar con Vox. Pero ya nos engañó una vez, no creo que nos engañe una segunda. El Partido Socialista, después de haber pactado yo con Vox, después de la manifestación que tuvimos aquí, que asistieron 11 o 12 mil personas a esa manifestación, nos preocupó muchísimo porque estaba mucho en juego, que era la estabilidad de nuestra ciudad y la convivencia. Y a nosotros los ceutines nos han votado por responsabilidad y para darle lealtad a ellos. No para ir a la asamblea, reventar la asamblea o para hacerle daño a nuestra ciudad. Porque a Vox lo que le pasa es que cuanto peor le va a la Ceuta, más argumentos tienen para su discurso. Eso es lo que le pasa a vos, ¿no? Entonces nosotros sin ningún complejo, sin ningún miedo, fuimos al Partido Popular, fuimos al señor Viva y le dijimos, aquí tiene usted los siete diputados del PSOE. Haga usted lo que quiera con ello, no queremos nada a cambio, solamente queremos que salga de las garras de Vox. Salga de la Barro porque nuestra convivencia está en juego, porque nuestra ciudad barde en cualquier momento. Aquí tiene usted el PSOE, no queremos nada a cambio. Y efectivamente así lo hicimos, Raúl, porque yo creo que los ceutines, como te he dicho antes, nos votan para eso, para que velemos por el interés general, para que velemos por nuestra ciudad y para que demostremos responsabilidad y lealtad a ellos, que es lo que hemos hecho el Partido Socialista durante estos últimos años. Ha dicho usted que no pidieron nada a cambio. ¿Hay algún proyecto que haya salido gracias a ese apoyo de su partido al PP o se lo preguntaré de otra manera? ¿Hay algún proyecto socialista que el PP haya tenido que tragar, entre comillas, como pago a ese apoyo del PSOE al Partido Popular? Pues mira, Raúl, cuando digo no he pedido nada a cambio es en el buen sentido de la palabra. Ahora, evidentemente nosotros no hemos estado en el gobierno, no hemos tenido consejería, no hemos tenido gerencia, no hemos tenido directores generales, pero sí que es verdad que si aportamos unos presupuestos, evidentemente en esos presupuestos tienen que ir plasmadas partidas económicas que sean del Partido Socialista, si no, ¿qué hacemos aquí, no? También. Y en esos presupuestos hemos plasmado muchísimas partidas de inversiones, embarriadas y se han hecho muchísimas pequeñas cositas. Tampoco han sido grandes cosas porque el presupuesto, ya sabemos que la mayoría está comprometido, sobre todo, señor Vivo, con el capítulo de las subvenciones, que tenemos 67 millones de euros en subvenciones. Subvenciones que hay algunas que uno no sabe ni de dónde vienen, ni de dónde han nacido, ni de dónde están. Entonces, evidentemente que se han hecho cositas, se han hecho inversiones en barriadas. Ahora estamos, por ejemplo, en la barriada por los regulares, hay un proyecto que ha salido y licitación, ya ha sido adjudicado y que se está trabajando de 3 millones de euros, con un nuevo aparcamiento, un nuevo jardín, una zona verde, en la barriada de poblados regulares. En la barriada de Sarchar también tenemos otra, en la barriada de Príncipe. Son inversiones que se han hecho, porque ya sabéis que nuestra bandera durante estos cuatro años, aunque la ciudad tiene muchísimos problemas, que estoy convencido que ahora hablaremos de ello, ha sido la desigualdad que existe entre la zona centro y la periferia. Vamos a hablar de barriadas, si le parece. Usted ha estado apoyando al Partido Popular en varios presupuestos, sin embargo, parece que el tema de barriadas se ha convertido en un caballo de batalla en las últimas semanas, en esta precampaña. Entonces, hay algo que los ceutíes no entienden. Es decir, si ustedes han apoyado al Partido Popular, ¿qué ha pasado con el tema de barriadas? Es decir, ¿el plan de barriadas se ha ejecutado mal? ¿No se ha ejecutado? ¿Se ha repartido de otra manera? Entonces, ¿su apoyo era a sabiendas de que se invertía mal? ¿Qué ha ocurrido con esto? Pues mira, Raúl, en primer lugar tengo que decirte que cuando el Partido Socialista apoya al PP no hay ningún plan de barriadas hecho, ninguno. Había un famoso plan de barriadas de 2017, creo que fue, a 2021, perdonadme, no me acuerdo de la fecha, donde se gastaron 7.500 euros en vallas publicitarias, que no han ejecutado ni 80%, pero los ceutíes tienen que saber, y las otras formaciones políticas, que lo que se destruyen 22 años no se puede construir entre años, imposible, y más cuando se negocian unos presupuestos con otra formación política. Evidentemente el Partido Socialista ha apretado muchísimo los presupuestos para que las barriadas se hagan inversiones, y se han estado haciendo algunas, pero es que ya vamos 22 años de retraso, es que ya hemos 22 años donde el señor Viva ha convertido nuestra ciudad en una ciudad dual, ha partido nuestra ciudad en dos, ha convertido nuestra ciudad en donde existen ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Hay despilfarro para algunos y miseria para la mayoría, y eso no puede existir en nuestra ciudad, Raúl, y eso hay que darle tiempo. Evidentemente cuando ganemos las elecciones el día 28 de mayo, que estoy convencido que la vamos a ganar, porque así se respira en el ambiente de nuestra ciudad, porque la gente quiere el cambio, porque la gente no quiere un presidente regañadiente, porque la gente no quiere un presidente con una mirada antigua y que nos está elevando al siglo pasado. El día 28, cuando llegue el Partido Socialista, va a haber un cambio real en la periferia, porque vamos a dotar, vamos a hacer una dotación de barriada con una inversión real para cambiar y para eliminar esa desigualdad que existe entre la zona centro y la periferia. Y aquí quiero subrayar una cosa, no estamos en contra de que se invierta en la periferia, perdón, en el centro. Estamos a favor, pero lo único que pedimos es igualdad, porque esos ciudadanos de la periferia pagan su impuesto rigurosamente al igual que lo paga el que vive en la Gran Vía o en la Plaza de los Reyes. Esta pelea dialéctica que están manteniendo ambos partidos sobre las barriadas ha suscitado un montón de críticas en el resto de partidos de la oposición. Hay partidos que han calificado esta batalla como de puro teatro y hay otros partidos que han dicho que esta batalla dialéctica entre centro y periferia no beneficia en nada la cohesión social de la ciudad. ¿Qué opina usted de todo esto? Pues mira Raúl, que lo critique Vox, que no ha participado en ninguno de los tres presupuestos, pues me parece, bueno, razonable dentro de lo que cabe. Pero que lo critique Ceuta ya, o la señora Ahmed, me dice que ella como siempre pasa de puntillas en los presupuestos y se abstiene, lo negocia y después se abstiene para no votar a favor. Y Ceuta ya, si no me equivoco, los tres presupuestos incluso no. Creo que ha votado los dos primeros a favor y en el último se abstuvo. Por tanto no tienen que criticar nada porque han sido partícipes de esas votaciones y han apurado los presupuestos que entre el PP, PSOE y ellos que han participado también y han negociado también en esos puestos han salido adelante. Por tanto no sé dónde está la crítica. Lo que sí que es verdad y hemos detectado que al señor Viva le pone muy nervioso cuando se habla de barriada y cuando se habla de desigualdad. Él habla de inversiones, de 120 millones de inversiones que luego no se ven en ningún lado. En este repaso a la legislatura, usted lo mencionaba también al principio, hay que recordar esos espectáculos bochornosos que hemos vivido en la Asamblea, esos insultos entre diputados, en unas ocasiones se ha estado a punto de llegar a las manos, eso es una imagen Ceuta ha sido portada a nivel nacional, traslada como digo a la ciudadanía, un espectáculo bochornoso de sus representantes políticos. ¿Qué se puede hacer señor Gutiérrez para que en la legislatura que va a comenzar no volvamos a ver episodios como este? Pues mira, lo que se tiene que hacer en un pleno cuando está Vox, sobre todo con Vox, porque las demás formaciones nos hemos respetado, es verdad que hemos tenido debates a lo mejor un poco más calientes, otros más fríos, pero lo que se puede hacer, Raúl es respirar hondo y no entrar al fango. Yo cometí el error y no me importa decirlo, me avergüenzo un día de entrar al fango con ellos, pero me juré y me perjuré no volver a entrar en ese fango. Durante tres años me han acribillado, han hecho insinuaciones muy feas sobre mi persona, se han metido con mi familia, con mi mujer, con mis hijos, con mi casa, con mi trabajo, han hecho insinuaciones, ya les digo, feísimas sobre mi persona, solamente, exclusivamente porque, por criarme en una barriada muy humilde como es la de Sarchá, que estoy muy orgulloso de haberme criado en esa barriada, de gente muy buena, humilde y trabajadora, y lo que hay que hacer es respirar hondo y no entrar al trapo y contestarle con propuestas e interpelaciones que sean buenas y beneficiosas para Ceuta y las Ceutíes. Si usted ha visto los últimos plenos en los últimos años, todas mis respuestas han sido lo mismo. Usted insulteme, usted haga insinuaciones sobre mi persona, feas como las que hace, que yo le voy a contestar con propuestas que beneficien a Ceuta y a los Ceutíes. Continuamos con el repaso a la legislatura. Como es normal, Ceuta continúa pareciendo esa lacra que es el alto nivel de desempleo. Hace unos días conocíamos datos del paro, el paro bajaba en alrededor de 80 personas, la cifra se situaba en 10.282, las afiliaciones a la Seguridad Social subían hasta situarse en un buen dato comparándose a uno anterior a la pandemia. Sin embargo, Ceuta continúa teniendo un nivel de paro estructural que, aunque fluctúe, es muy difícil de atajar. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues mira, Raúl, Ceuta lleva sufriendo el nivel de paro… Bueno, empezamos con el 2001, cuando el presidente, el señor Viva, llegó al gobierno, teníamos un 7% de la tasa de desempleo y en el 2023 tenemos un 31. La tasa de desempleo se ha multiplicado casi por 5. Algo falla, ¿no? Evidentemente nuestros jóvenes, lamentablemente y tristemente, se tienen que ir de nuestra ciudad para encontrar un empleo. Los mayores de 45 años están desesperados buscando un empleo y no son capaces de hacerlo, ¿no? Nosotros los socialistas, cuando lleguemos el día 28, porque estoy convencido que vamos a llegar, como le he dicho antes, que nos van a dar la oportunidad los Ceutíes que quieren un cambio, vamos a construir un centro de formación y empleo para los mayores de 45 años y para los jóvenes. Pero también vamos a elaborar varios planes de empleo, de formación, solamente y exclusivamente para formarse, para que una vez que estén formados, después se puedan incorporar al mercado laboral, evidentemente remunerados. Tenemos muchísimas medidas que vamos a tomar para intentar de reducir esa tasa de desempleo, pero las dos principales es el centro que queremos construir de formación y empleo, pero a la vez también vamos a trabajar codo con codo, que se me va a pasar, para que esa medida que recoge el plan estratégico sobre la ciudad de la formación profesional, que estoy convencido, con perdón de la expresión, que va a ser un pelotazo para nuestra ciudad y que va a ayudar muchísimo a estos jóvenes y a estos mayores de 45 años a encontrar empleo, se ejecute lo antes posible. Esa ciudad de formación profesional tiene que dar, yo creo que el señor Viva ya tendría que estar pegando al ministerio también, dando un toquecito de atención para que cuanto antes se empiece a construir esa ciudad de formación, porque creo que nos va a ayudar a todos los Ceutíes a bajar esa tasa de desempleo y ese grave problema que estamos sufriendo durante muchos años y que el señor Viva, por su mala gestión, ha ido incrementando. Además del empleo, otra lacra que atenaza a la ciudad es el tema de la vivienda, sabemos que hay escases de suelo, el alto precio de la vivienda, usted siempre ha contrapuesto las actuaciones en este ámbito del gobierno central con el gobierno local, incluso en una ocasión creo que llegó a decir que la política del gobierno de Vivas a lo largo de estos 20 años en materia de vivienda había brillado por su ausencia, creo que es textual. Bueno, el PP le ha devuelto la pelota, concretamente este martes, porque el SEPES aprobaba construir el Ceuta 44 viviendas de alquiler social en suelo de defensa, el PP ha calificado esta cifra de ridícula, la compara con las más de 900 de Melilla y además el PP acusaba al gobierno central, en este caso, de tener paralizada la promoción de Loma Colmenar con 90 viviendas. ¿Qué opina? Pues mira, opino que la lealtad se fumó, eso por un lado. Y opino, Raúl, que bueno, que la vivienda, tengo que decirte que la vivienda es un grave problema que tenemos en nuestra ciudad, pero tengo que decirte que ayer Juan Gutiérrez, conforme vio que en ese consejo de gobierno se aprobaron 977 viviendas para Melilla y 44 para Ceuta, que no son 44, son 44 más las 90 de Loma Colmenar que está a punto de comenzar, son 134 viviendas. Corriendo, descolgué el teléfono, estuve hablando con la ministra, ¿qué es lo que tenía que hacer el presidente? En vez de salir a criticar en los medios de comunicación, preocuparse y llamar al ministerio y saber qué es lo que ha pasado. Esa es la obligación de ellos, velar por interés de todos los EUTIES y no salir a criticar para intentar derrascar unos cuantos votos a costa de un problema, de un grave problema que viene acarregado de él, que ahora hablaremos más a fondo. Lo primero que hice fue llamar a la ministra Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial, para que me pusieran en contacto con el ministerio, concretamente con el secretario de Estado de Vivienda, estuve hablando con el director general también de Política Territorial, estuve hablando con la dirección del partido, estuve hablando con Pedro Sánchez por la noche y se lo comenté el problema y todos me dieron la misma respuesta. Juan, la medida que se ha tomado ahora es porque Melilla ya tenía suelo de defensa liberado y ellos lo hemos podido hacer antes, el terreno que tenemos ahora mismo es para 44 viviendas, estamos trabajando día sí y día también para que esos suelos de defensa como vienen recogidos en el plan estratégico, la liberación de suelos de defensa en desuso para la construcción de nuevas viviendas, se está trabajando muchísimo y en muy poco tiempo vamos a tener respuestas seguramente incluso a lo mejor más de las que hemos dado a Melilla, por tanto hay que ser prudentes, todo no puede ser un día para otro, es verdad que las comparaciones son odiosas, es verdad que a ellos les ha venido de Perilla, esto de decir por qué Melilla no ve sienta, pues preocupe eso usted, llame al ministerio y pregunte el por qué, que le van a dar una explicación, todo no tiene explicación, todo tiene una explicación hoy en día en la vida y estoy convencido que en muy poco tiempo vamos a tener un gran, y perdonarme por la expresión, un gran pelotazo de vivienda en nuestra ciudad, cosas que ellos no hacen. Hace más de 15 años que el señor Viva no pone un ladrillo para construir una vivienda en nuestra ciudad, hay que tener cara dura para decir que es ridícula cuando llevan 15 años sin construir ni una vivienda en nuestra ciudad y la última vez que lo hicieron acabaron la mitad del gobierno imputado y están en el gobierno hasta con condena de 11 años, hay que tener cara dura, pero hay que tener cara dura que lleva el Partido Socialista durante tres años solicitándole que convoque la comisión local de la vivienda, se lo murió a pleno y no lo han hecho, hay numerosas múltiples viviendas cerradas de la ciudad, cuando tenemos una demanda de 7 mil demandantes y tiene la cara dura de decir que es ridículo 44 viviendas, que ha hecho usted en 22 años señor Viva, que ha hecho el Partido Popular, sino quedarse con las casas de los ceutíes que están todos imputados en el juzgado, por favor, vamos a hacer un poco de serio en este asunto, ¿cómo vamos a decir que es ridículo 44 viviendas, que no son 44, son 134 y van a hacer muchas más en muy poco tiempo y el tiempo lo va a decir? Ya casi a punto de terminar la entrevista, señor Juan Gutiérrez, he escuchado también en otras ocasiones hablar, según ha hablado usted, más incumplimientos del gobierno, se lo he escuchado a veces en el Pleno y en ruedas de prensa, ha hablado usted de incumplimientos que a su entender se dan en materia de vivienda, en otras materias, en la materia de empleo, etcétera, etcétera, barriadas, ¿qué otros incumplimientos ha habido a su juicio? Pues mira Raúl, tengo, te lo digo, no me importa decirlo, tengo en la casa, no me lo he traído, tengo un listado de todos los incumplimientos, de parte de los incumplimientos porque es imposible acordarte de todos los incumplimientos que el señor Viva ha hecho de usted, vamos a centrar nada más solamente en estos cuatro años, mira, ha incumplido en un mega aparcamiento que iba a ser la zona de recinto, ha incumplido en un mega aparcamiento que iba a ser en Sarchan, ha incumplido con el puente de Arroyo Paneque, ha incumplido la barriada Juan XXIII con el local social y la pista deportiva, ha incumplido con el reglamento de bomberos que no han sido capaces de sacarlo adelante, han incumplido con el albergue municipal, han incumplido, le puedo decir que se me venga a la mente muchísimos más, podríamos estar aquí hasta mañana con incumplimientos, pero además de los 99,90 propuestas que hemos llevado al pleno todas las formaciones políticas y la ha guardado en un cajón con llave y no ha cumplido ninguna de ellas, que es una de las cosas que nos preguntamos en los grupos políticos que estamos en la oposición, que hacen cuando se aprueba una propuesta en el pleno, porque se han llevado muchísimas propuestas, toda la mayoría, ya le digo 99,9 y no ha hecho absolutamente nada el señor Viva, yo creo que los plenos es puro paripé. Nosotros incluso cuando le hemos estado dando poros puntuales, hemos estado incluso muchas veces en la cuerda afloja por este motivo, porque nos reuníamos en la comisión que teníamos y le decíamos, bueno, oiga, ¿ustedes qué hacen con las propuestas que se traen en este pleno? Ustedes engañan a los eutíes, ustedes levantan la mano aquí, les parecen muy bien todas las propuestas que traemos, pero sin embargo después no las ejecutan. Por tanto, incumplimiento todos los que en los cuatro años es todo y mucho más. Señor Gutiérrez, una pregunta ya muy rápida, ya estamos a punto de finalizar el programa, supongo que como todos los partidos que se presentan, usted aspirará a ganar, imagínese. Evidentemente, no aspiramos, vamos a ganar. Imagínese que su partido gana sin mayoría absoluta, ¿usted cree que el PP lo apoyaría como usted ha apoyado al Partido Popular? No sé lo que va a hacer Raúl, yo en la vida interna de los partidos, no suelo meterme, lo que sí que es verdad que me parece también un poco mezquino decir, si no gano a las elecciones me voy. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, si no gano a las elecciones me voy y le doy una patada a Ceuta y a los eutíes. Eso nos desea un buen presidente. Y también tengo que decirle que nosotros salimos a ganar con mayoría absoluta. Y usted me dirá, bueno, pero ¿y si se da que usted no saca mayoría absoluta? Pues le diré, las cartas están encima de la mesa. Quien dé más estabilidad a la ciudad y vamos a estar. Evidentemente hay una línea roja. Esa línea roja es Vox. Con Vox no vamos a ir nosotros nunca ni a la puerta de la esquina. Ni como decíamos en mi barrio, que no me importa decirlo, ni a coger billetes de 500 euros. Nunca en la vida. ¿El PP qué hará? Pregúntaselo usted a ellos. Yo por responsabilidad y lealtad a mi ciudad haré lo que tenga que hacer para que mi ciudad siga avanzando, para que mi ciudad tenga presupuesto, para que los funcionarios puedan cobrar, para que las subvenciones puedan llegar a las asociaciones. Eso haremos. Y lo que venimos haciendo durante estos dos tiempos. Pero también tengo que decirle otra cosa que usted no me ha preguntado, pero se la voy a decir. Nuestra campaña va a ser una campaña en positivo. Una campaña de trabajar en la calle, una campaña de reunirnos con los colectivos y de criticar lo que es la gestión. Nunca vamos a entrar en lo personal de ningún consejero, del presidente del gobierno, del presidente de la ciudad, perdón, ni de ninguna formación política. Pues señor Gutiérrez, ya no tenemos tiempo para más. Desearle buenas noches y muchas gracias por haberle dedicado este tiempo a la televisión pública. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por abrirnos vuestro medio y por ser tan amables siempre con el Partido Socialista. Y a todos ustedes también lo dicho. Buenas noches, ya nos vamos. Gracias por estar ahí. Adiós.